Dos, porque el profesor de inglés pidió licencia y se va a retirar. Y el otro es el de la compañera Mayra, que ella tiene enfermedad, tiene licencia por esa enfermedad y necesitamos que la Secretaría de Educación nos nombre los profesores temporales para eso. Pero también, como se incrementó la población estudiantil, por ejemplo, primero, primaria, no tiene docente. En quinto, sexto, noveno, décimo y once, por la falta de otros dos docentes más, por el aumento de la cobertura, están perdiendo clases y hay días en que pierden tres, cuatro horas de clase.